Las obras maestras de los artesanos forman parte de colecciones muy importantes en galerías y en museos en todo el país y en el mundo. Nuestra artesanía es reconocida como una de las expresiones artísticas de la humanidad, mejor conservada y valiosa por el profundo contenido simbólico que representa. Todo este reconocimiento no se ha traducido en mejoras en la calidad de vida de los artesanos y de sus familias.